y explicarle muy breve qué es lo que hace la fundación acá en la ciudad de Medellín. Como les comentaba, se llama Fundación Visibles. Nuestro objetivo principal que tiene la institución es a través de diferentes metodologías generar un acercamiento al habitante de calle al sistema de atención que tiene la alcaldía. Todos sabemos que tiene cosas positivas como cosas negativas el sistema de atención, pero lo que buscamos es que el habitante de calle, la responsabilidad que en sí que es de la alcaldía, se genere como esa articulación. En la ciudad de Medellín hay alrededor de 3.250 habitantes de calle, según el censo realizado el año pasado por la Universidad de Antioquia, y alrededor de 22.000 en situación de calle. ¿Qué es un habitante de calle y qué es un habitante de situación de calle? El habitante de calle es el típico persona costalero que vemos en las calles, que está deteriorado físicamente, que no tiene ningún acompañamiento familiar y no tiene dónde dormir. Todo el 100% del tiempo lo pasa en la calle. La persona en situación de calle es la persona que en algún momento tiene para pagar una pieza en el viaducto del metro o por el sector de Nikitao y es el que algunas veces puede tener un techo y tiene algún vínculo familiar. Esos en situación de calle son alrededor de 20.000, 22.000, según el último censo establecido por la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿qué es lo que hace la institución? En este preciso momento, aquí en Córdoba, con la playa, estamos elaborando un taller de arteterapia. Lo que nosotros buscamos es a través de la pintura, a través del cine, a través de diferentes manualidades, generar un acercamiento con la población para generar esos lazos de amistad que permita generar ese proceso de resocialización. La Fundación no cree que el único proceso es la resocialización. Hay personas que pueden seguir habitando la calle, sino que lo que buscamos es generar esa convivencia en todos, principalmente en el centro de la ciudad. Lo que queríamos hoy es, entre todos, que debatamos el tema de cómo generar esa convivencia. Todos sabemos que los habitantes de calle también tienen que cumplir unos mínimos de convivencia. Todos sabemos que es muy complejo uno llegar acá en el centro, que nos ha pasado a nosotros, llegar al negocio y encontrar los desechos de ellos, basura. Entonces, buscamos, a través de esas herramientas artísticas, generar como esa sensibilización sobre, para mejorar la calidad de vida, tanto el habitante de calle como su convivencia con la ciudad. Nosotros traemos tres temas para tocar el día de hoy. El primero es cómo generar esa convivencia, que el público exponga o sus pensamientos de cómo generar esa convivencia, tanto en el centro, porque ya no solo es en el centro, como en las últimas intervenciones que se hicieron desde el año pasado con el cierre de las ollas, la problemática se diversificó por toda la ciudad. Ustedes ya encuentran habitantes de calle en el poblado, en laureles, en todos los lugares, por dos factores. El primero, por el cierre, como les comentaba, de las casas de vicio, y el segundo, el tema, el reciclaje. Ellos se distribuyen por toda la ciudad, buscando esa sostenibilidad económica y buscando, pues, dónde consumir sin tanta presión que tienen acá en el centro. La institución hace parte de una red, que se llama Red para el Almo y la Vida, que lo que buscamos es generar esa articulación. La articulación y la problemática es muy compleja. Como todos saben, pues, es muy complejo el tema, pero lo que hacemos es tratar de generar ese acercamiento para que sea esa convivencia dentro de la ciudad, como más tranquila. Entonces, la idea es como que cada quien desee hablar en ese momento, hablar en primera parte sobre la convivencia, en la segunda parte, cómo generar esa relación entre habitante de calle, ONG y alcaldía, y ya por último, como las conclusiones, como el conversatorio. Entonces, yo no sé si alguno, alguien, alguna intervención sobre el tema, si he tenido alguna relación con habitantes de calle, como para que empecemos el conversatorio. Si quieren, más o menos, para que tengan información, más o menos les vamos contando. Yo les cuento en qué consiste el voluntariado de la fundación, para que al menos algunos tienen algunas preguntas sobre ese tema. Nosotros hacemos recorridos en el centro de la ciudad, principalmente nos encontramos los días jueves, y a veces esporádicamente un proyecto específico martes o miércoles, lo que hacemos son recorridos. La institución hace capacitaciones, porque sabemos que es muy difícil y a todos nos ha pasado, generar como esa cercanía al habitante de calle, muchas personas sienten miedo, sienten inseguridad al acercarse, lo que hacemos es acompañarlos y a la vez generar en la ciudadanía, porque todos van de todas las partes de la ciudad, y lo que buscan es, cuando una persona voluntaria va a alguna actividad y tiene una relación con el habitante de calle, no es el mismo a como antes, sin conocer ese acercamiento. Le cuente a su familia, a sus amigos, cómo es generar un contacto con el habitante de calle y se generan unos lazos de amistad. En ese proceso, lo que hacemos poco a poco, es empezar a aconsejarlo, para empezar a hacer su proceso de reutilización, algunos no les gusta acceder al sistema que tiene la alcaldía, entonces buscamos diferentes alianzas, con ONGs, que tengan centros de rehabilitación o cualquier... ¿No se escucha bien? No, si no se escucha bien. Ah, no se escucha. Algunas instituciones de acá de la ciudad que tienen centros de rehabilitación, lo que hacen es cómo es acompañamiento. Algunas personas se preguntan, o es una de las preguntas principales dentro de la institución, es cuáles son esas causas de por qué las personas están en la calle. Principalmente, hay cinco causas. La primera, como la mayoría piensa, es el tema de la droga. Muchas personas llegan a la calle por el consumo de, principalmente, dos sustancias, que es la marihuana y la cocaína, pero ya llegan al centro de la ciudad y empiezan a consumir sacol, que es muy complejo más que todo en el tema de jóvenes, en el sector de Barrio Triste, conocido como Sagrado Corazón, aunque ahorita les cuento qué ha pasado en ese sector específico, y el tema de la heroína. En el río hay mucho consumo de heroína, lo que es en el sector del río y en el sector de Nikitao, que conocemos como Barrio Colón, también hay mucho tema de heroína, y lo complejo en sí no es la heroína, sino la calidad de la heroína. Y fuera de eso, las jeringas que utilizan y el agua, es agua sucia. Entonces, es más complejo el consumo de la heroína con ellos. Entonces, una de las principales causas, que es el error del 30%, es el tema del consumo de sustancias psicoactivas antes de llegar a calle. El segundo es problemas familiares. Los problemas familiares se dan por muchos casos, por conflictos con sus padres, conflictos con sus hermanos, también inicio del consumo de drogas, algún problema educativo, pues hay muchos, muchos factores que generan esos problemas familiares. Entonces, principalmente los barrios expulsores son en la comuna nororiental, que los echan de sus casas y no tienen dónde más ir, y recaen al centro de la ciudad, y ahí es donde se convierten habitantes de calle. El tercer factor es por pobreza, por pobreza estructural, personas que no tienen los ingresos para pagar un techo ni alimentación, y recaen en la calle. Ese es como el tercer factor. El cuarto es desplazamiento, muchos desplazados que llegan al centro de la ciudad, no tienen forma de sobrevivir dentro del centro, entonces lo que hacen es quedarse en la calle y tener como su lugar de habitación, es el centro de la ciudad. Y el quinto es porque hay personas que les gusta estar en la calle, desean estar en la calle, por mucho, pues cada uno somos diferente, pero en la calle se encuentra libertad. Obviamente todos sabemos que hay sectores que están dominados por la ilegalidad, pero en muchos sectores pueden hacer lo que ellos quieran, no tienen la necesidad de levantarse ni a bañarse, no tienen la necesidad de trabajar, pues tienen unas libertades que la mayoría de nosotros no tenemos, entonces también les genera como una, ¿cómo podríamos decirlo?, como una adrenalina o como una emoción, estar en la calle. Obviamente, pues no estoy diciendo que estar en la calle es algo agradable, pero es decisión propia de cada uno estar en la calle. Principalmente en la calle el 85-90% son hombres, el 10% es mujer, principalmente las mujeres están en el sector del río, en otros sectores casi no hay mujeres, pero el 90% son hombres. Les quería comentar, ¿qué ha pasado con el fenómeno? El fenómeno de la calle hace alrededor de 4-3 años que nosotros venimos estudiando el tema, se manejaba en casas de vicio, las casas de vicio que se encuentran en el sector de León de Greif, llegando a la minorista, había alrededor de 3-4 casas en las cuales los habitantes de calle estaban adentro consumiendo, eran alrededor de 600-700 personas que estaban ahí adentro, el fenómeno no era tan conyuntural como es ahora, ni es tan visible, sino que era como un poco más escondido en ese momento. Cuando hubo la intervención del presidente de cerrar todas las ollas de vicio, porque todos sabíamos dónde estaban las ollas, hasta las autoridades también sabían dónde estaban, pero no pasaba nada. Ya cuando decidieron cerrarlas, ahí fue cuando empezó la problemática. Todos se ubicaron en la avenida León de Greif, y poquito a poco el esmal los fue bajando hasta que terminaban en el río. El año pasado, en la administración anterior, se generó un decreto que declaró a todos los habitantes de calle interdictos. ¿Qué es interdictos? Que tienen la posibilidad, y es lo mismo que pasa con los niños con el ICBF, que tienen la posibilidad de cogerlos y llevarlos a un centro. El año pasado se hizo una contratación alta, en la cual se llevó varios habitantes de calle a Lomo y a Carisma, en los cuales hicieron pues como la intervención. Este año no se continúa con el problemática. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Paulatinamente, con el ESMAD, Espacio Público y diferentes autoridades, iban presionando esos grandes focos de concentración de habitantes de calle, que en ese momento era el sector de la minorista, que estaba entre el río y la glorieta, por tanta presión, lo que se generó fue una densificación de la problemática. Ustedes ya, como les comentaba ahorita, están muy regados, más que el sector de acá arriba, de Boston, Buenos Aires, Caicedo, en cada cuadra, tú encuentras dos, tres, cuatro habitantes de calle, que antes eso no sucedía. Entonces, ya por eso las intervenciones tienen que cambiar, que también es una problemática que siempre hemos criticado en la institución, es que todo el tema de habitantes de calle, todos los problemas sociales, lo tratan muy homogénicamente. Cada habitante de calle es diferente. Pueden que estén juntos, tengan la misma edad, pero por sus diferentes causas que lo llevaron a la calle. Y por diferentes circunstancias, cada uno hay que hacerle una atención totalmente diferente. Entonces, es uno de los que están tratando en esta nueva administración, de generar una diversificación en la intervención, porque puede que un habitante de calle solo necesite dormir. Su necesidad solo es tener un lugar donde pueda... Su principal necesidad solo sea un dormitorio por la noche, porque él puede vivir normalmente en el día, a conseguir su alimentación. En la ciudad ellos conocen las rutas de alimentación. Hay muchas instituciones acá en el centro de la ciudad que reparten alimentación. Ellos ya saben dónde desayunan, dónde almuerzan, dónde le dan en algo, dónde le dan la comida, y son un tour gastronómico dentro de la ciudad, en el centro de la ciudad. Entonces, acá el problema no es de alimentación, pues porque alimentación ellos tienen en muchas partes. Es cómo diversificar esa atención, y cómo dignificar al habitante de calle en los diferentes escenarios que ellos participan. Yo no sé si alguno tiene. o le pasamos un micrófono. Entonces, ¿sabes qué es lo que estamos listando? Te voy a pasar de un micrófono. Sí. Pues, la preguntín que tengo, de hecho, ahorita estamos en el Museo de la Memoria y estamos hablando justamente de eso, porque la problemática, sobre todo de los de... de los de la minorista no viene de la minorista, es gente que está en rotación desde que tumbaron el antiguo mercado para construir el parque de las luces. Y es, sobre todo, uno como familiariza a la... es un término muy bello, pero a la persona de sociedad, o sea, a la persona que está... que cumple con las reglas y demás, uno como los hace sensibilizarse a que esta gente también es gente, y puede vivir de una manera distinta, o puede tener necesidades distintas. Porque es que, no sé, yo soy muy idealista y soy muy bobo, pero creo que uno de los otros problemas grandes es... la... el Estado no les hace caso porque el pueblo no les hace caso porque para el pueblo no son personas, sino que son molestia. Sí, mira, hay dos temas muy... pues que resuelven un poco... la pregunta es muy compleja, pues, porque ya... lo que nosotros buscamos es que el habitante que haya sea un debate de ciudad. Y yo creo que la problemática no la resuelve ni la administración pública, ni la resolvemos la ONG, sino que sea todo el mundo el tema. Hay demasiada desinformación. En eso ayuda a los medios de comunicación. Cualquier hecho violento, cualquier acción, empiezan a dar información que no es adecuada. Hay muchos imaginarios que tampoco son adecuados, pero yo creo que el habitante calle se debe cumplir unos mínimos. Yo creo que es muy difícil que ya no existan. Van a existir por mucho tiempo porque son demasiados y se debe hacer una inversión muy alta, aunque ya sea una inversión demasiado alta. Pero yo creo que es cómo vincular sus hábitos de vida a la vida cotidiana de la gente del común, tanto del centro como de los sectores cercanos. Eso toca a través del diálogo. Yo creo que la solución es generar un diálogo y generar unos mínimos de convivencia con las personas, porque también es entendible que algunos habitantes de calle en situación de calle también delinquen. Muchas personas también cuando generan sus desechos no les gusta que generen esos desechos, pero cómo todos, y es la invitación que nosotros hacemos y por eso buscamos esos espacios, cómo hacer que toda la ciudadanía generemos esos consensos para que haya como esa convivencia entre todos. Porque si no se genera, aunque la problemática es el habitante de calle, pero la exclusión la genera la sociedad en general, no solo ellos. Entonces, cómo generar eso es un mínimo de convivencia con la población. No sé si te respondí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo la siguiente pregunta. No sé si han logrado medir como si es que uno puede identificar que es resocializar, ¿cierto? Si ustedes tienen un porcentaje de resocialización por año, pues yo sé que es complejo solamente llamar resocialización porque puede ser algo, además de que, con la quinta razón que vos nos decías, ¿cierto? O sea, el objetivo de ustedes por lo que yo veo no solo es intentar una resocialización que es lo que uno tiene en la cabeza, sino que es al menos dignificar cómo esas personas van a seguir habitando en la calle porque por razones que nos importen o no lo van a seguir haciendo, ¿cierto? Y va a ser como van a terminar incluso probablemente su vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer que vivan chévere o vivan un poco, pues sí, o sea, tengan una calidad de vida y pasen bueno, en la calle? Mira, hay dos conceptos que técnicamente se manejan con el tema habitante de calle, una es resocialización y otra es rehabilitación, el tema de rehabilitación está más anclado al tema de no seguir consumiendo sustancias psicoactivas y el tema de resocialización es incluirlo en la sociedad, la institución en sí no maneja ningún programa para tratar de hacer esa resocialización sino que realiza puentes, pero en la administración pública anualmente resocializa alrededor de 180 habitantes de calle, pero el problema no es cómo funciona un proceso de resocialización, pues vas a una comunidad terapéutica que está a las afueras de la ciudad, estás alrededor de 6-7 meses en los cuales con la compañía del psicólogo, psiquiatra, nutricionista te dan ese acompañamiento y llevas 7 meses sin consumir, el inconveniente lo que sucede es que después de esos 7 meses te sacan pues ya que terminase su proceso, pero no le hacen un acompañamiento y no le generan que la misma persona genere sus propios ingresos, porque qué sentido tiene que yo deje de consumir 6 meses, pero yo tengo una abstinencia horrible y no hay una red familiar ni una red institucional o no tengo un trabajo con el cual seguir pues ese acompañamiento que me hicieron esos 7 meses, entonces eso es lo que la institución está realizando un proyecto para acompañar esa debilidad que encontramos dentro del sistema porque es plata que se pierde, porque si no le hacemos ese acompañamiento no estoy diciendo como que una familia lo sacoja ni nada, se pueden hacer estrategias de una casa comunitaria que vivan 5 en un solo lugar, pero esas estrategias tienen que salir desde las ONGs o desde la administración pública para generar como ese acompañamiento es muy complejo que él solo fuera de eso el consumo de sustancias psicoactivas por larga duración genera problemas cognitivos entonces más que todo el tema del sacol si lo está consumiendo desde muy pequeño entonces se debe hacer un acompañamiento eso no quiere decir que hay que institucionalizar a las personas toda la vida porque tampoco es responsabilidad del Estado generar esa institucionalización y esos altos costos porque es presupuesto de todos generarlo a través de toda la vida pero si al menos darle las herramientas para que esa persona por sí sola pueda seguir adelante no sé si se te ha respondido alrededor de esas 180 personas que salen de la administración pública porque ONGs también sacan muchas personas adelante muchas vuelven a recaer y vuelven a llegar a la calle entonces es muy complejo pues como el tema hola desde el punto de vista de la fundación para nosotros que estamos constantemente aquí en el centro encontrándonos con ellos que es bueno entre comillas lo ideal que sería el comportamiento de una persona o sea si se nos acercan a pedir dinero dar no dar si la persona está en una tolinja un poco agresiva como se hace o sea como tips para tratarlos en la vida normal pues o sea no sí para convivir con ellos porque pues obviamente uno los respeta no o sea no quiero decir como que nosotros vamos a ir a hacer cosas malas pero pues si yo me cuestiono es qué es lo mejor que uno debería hacer pues porque igual me pasa siempre cada vez que alguien se sube a un bus a pedir o a vender entonces si no si doy estoy incrementando el problema si no entonces igual es que tienen hambre entonces que siempre me estoy cuestionando eso y quisiera un punto de vista más de ustedes que saben más de eso gracias mira lo que nosotros siempre decimos en las diferentes actividades o espacios que nos invitan yo creo que el habitante de calle no tiene que tener un tratamiento especial es un ser humano como cualquier de nosotros que obviamente tiene unas dificultades pero lo que sí en la institución es que no se genere la discriminación muchas personas pues puede ser por diferentes experiencias que han tenido encuentran una persona en situación de calle corren el cuerpo se pasan de acera pues yo creo que ese tema de discriminación es muy complejo para ellos y yo sé que cualquiera nos puede pasar y le genera algún trauma entonces lo que nosotros decimos si vemos un habitante de calle es saludarlo común y corriente como cualquier persona porque tampoco puede generar como esa lástima de ay que puede saber el pobre habitante de calle venga démole plata yo no te voy a decir que el 100% de los que les damos plata lo gastan en vicio pero si un alto porcentaje pues porque de donde más van a sacar la plata para consumir y aunque pues acá es muy barato la droga pero de todas formas se lo consumen si ellos tienen 100 mil pesos y quieren consumir se pueden gastar los 100 mil en dos horas entonces nosotros recomendamos no dar plata pues porque eso puede generar perpetuar el tema de habitantes de calle en la ciudad el tema alimentación pues si alguna persona pues desea dar alimentación pues yo creo que que no hay ningún problema eso si pues algo que a mi pues personalmente me parece me cuestionan mucho es pues dar como los sobrados eso pues a mi no me pues me parece como muy si poco digno pues lo que a mi me sobró debemos de lo que es lástima yo creo que si queremos dar algo podemos dar algo pues algo sin estar pues consumido alguna parte y generar como esa inclusión a través del saludo a través de la mirada pues como mirarlo como una persona común y corriente obviamente para las instituciones y me imagino pues acá algunos que viven en el centro o pertene a alguna institución es muy difícil pues el tema de ellos en sus aceras el tema de desechos pues yo creo que con el diálogo pues decirle o se puedes quedar acá pero me cumplís estos mínimos o si no pues te vas pues porque tampoco pues tiene la obligación de uno que esté afuera del territorio pues de uno el otro tema cuando se vuelven agresivos eso pasa por muchas circunstancias principalmente es por el consumo que ellos tienen de sustancias ellos alteran pues su realidad igual cuando muchos de acá toman o tomamos también nos altera muchas cosas entonces es tratar como de si ya es un tema pues muy agresivo obviamente toca decirle a la policía o a alguna institución pues que trate como de controlarlos pero es como tratar como de calmarlos en ese momento obviamente pues si tienen una navaja o alguna cosa pues si toca pues como alejarse pero te lo digo la experiencia propia que llevamos trabajando cuatro años con ellos nunca nos ha pasado nada pues nunca hemos tenido ni un robo ni un tema de alguna apuñalada o alguna amenaza nunca nunca ha sucedido también puede ser pues porque vamos directamente ellos a una tensión pues pero no ha pasado pues como hechos así que genere como un problema de seguridad no sé si yo tengo una pregunta con lo que hablabas ahora de las instituciones rehabilitadoras pues no sé centros de rehabilitación institutos bueno eso es que yo tengo un conflicto muy grande con ellos y es que todo el que sale ahí sale convertido en pastor la pregunta va más por el lado de todas todas esas instituciones lo manejan de esa forma o hay algunas que tienen otra estrategia distinta porque si tengo esa curiosidad pues mira hay muchos enfoques de tratamiento la mayoría en diría un 80% si son un enfoque religioso el cristiano católico y si tratan como adoctrinar a la persona pues te lo digo ya personal no como institución en el caso mío yo no creo en ninguna religión pero es evidente que el 98% de habitantes de calle creen en un dios sea el dios cristiano el dios católico y paródicamente lo que les da fuerza para estar en la calle son personas que se apegan a ese dios o a esa fe que tienen para seguir con ánimo de seguir viviendo entonces a cada habitante de calle le funcionan cosas diferentes hay muchas personas que el enfoque religioso les ayuda y siguen adelante pero hay otros que no yo creo que es la combinación de las dos cosas lo espiritual es fundamental para todos sea de cualquier religión o lo que sea hay diferentes metodologías para el tema de la espiritualidad pero obviamente tiene que ser acompañado con una parte técnica porque vos a través de la espiritualidad no le dejas que no le quitas el consumo heroína pues eso si es muy complejo pues tiene que ser un acompañamiento psicológico y un acompañamiento espiritual y tratar de generarle la motivación de que él siga adelante pues porque hemos recibido muchas historias de personas que llevan 30, 40 años en la calle y le dicen a uno pero yo para qué me voy a hacer de la calle pues ¿para qué? pues yo para qué me voy a meter un centro de rehabilitación 8, 1 año si no tengo familia no tengo a nadie pues nada lo motiva a salir adelante entonces ¿cómo tratar? en esos centros de rehabilitación en la ciudad hay demasiado yo diría que alrededor de 30 35 centros de rehabilitación con muchos enfoques muchos lo hacen por resolver las necesidades económicas de sus directores utilizan al habitante de calle o al joven para vender en los diferentes lugares pues no voy a decir nombres pero pero muchas instituciones yo no creo que esto ya también es personal no institucional que muchas personas si tienen un problema de drogadicción es ilógico que a los 2, 3 días lo mandes a vender cosas a la calle pues no tiene ningún sentido primero porque va a estar donde tiene el riesgo del consumo y segundo porque hay que tener plata para comprarlo pues es muy lógico obviamente las instituciones tienen que vivir de alguna forma pues tampoco pues les cae el dinero de arriba pues del techo pero si cómo acompañar la parte psicológica con la parte espiritual si te respondí pero todas todas las metodologías sirven acá no podemos decir que esta porque es religiosa o esta porque no es religiosa o esta porque es muy choque pues mucha mucha presión a cada uno le sirven cosas diferentes y entonces por eso es la diversificación como de la atención como dos preguntas el tema de enfermedades venéreas en ellos cómo es pues porque primero hablabas de lo de el uso de las jeringas en la heroína y segundo los embarazos pues hay buena cantidad pues de embarazos como es la reproducción y todo eso mira ese es un tema muy muy difícil en la población habitante de calle hay dos enfermedades que son las más comunes el tema de tuberculosis muchos tienen tuberculosis y el tema de PIH muchos también tienen están pues con el problema y es porque al tener relaciones sexuales tienen relaciones sexuales por un poquitico de bazuco o por un bareto por diferentes circunstancias entonces hay mucho contacto entre ellos y por el tema de la higiene muchos pues no tienen ni protección no se protegen al tener relaciones sexuales entonces si hay mucho mucha contaminación en el tema de enfermedades en la ciudad es muy difícil determinar quién cuál tiene BH cuál tiene cuál tiene tuberculosis pero se ha tratado como de avanzar en ese tema se han hecho varios estudios pero es muy complejo es decir el 20-30% tienen pero si se nota mucho el tema del contagio el embarazo es muy difícil si hemos encontrado muchas personas embarazadas pero pierden el bebé muy rápidamente primero por el tema del consumo y por el tema del hábito de su diario vivir de dormir poco comer muy poco y fuera de su consumo entonces pierden los bebés muy rápido muy rápido y eso genera muchas frustraciones más que todo anteriormente que había tantas personas en el río es donde se hacía la mayor cantidad de mujeres el perder los bebés les genera también un trastorno superior al que tenían antes pues porque era el vientre pues que ellos tenían que tenían como a su hijo y lo pierden entonces es muy muy complejo entonces bebés pues ver como partos en la calle no es habitual entonces no es muy habitual vamos cerrando ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿alguna parte? es simplemente porque me la han preguntado varias veces y no sé me preguntan si hay personas que sean LGBTI la saquen de la casa y terminen por ejemplo no sé especul... yo he visto dos personas personas trans mujeres trans por barbacoas ¿cierto? o sea acostadas habitando la calle ¿cierto? pues entonces yo supondría que hubo un suceso en que uno exterioriza su género o su orientación sexual a la familia lo sacan pasan otras cosas ¿cierto? se combinan y termina uno en la calle volviendo a la historia muy sencilla ¿has identificado eso? mira el tema de barbacoas que está la parte de explotación sexual pues no tanto explotación pues aunque hay menores que hay explotación pero también hay mayor de edad que es prostitución es muy difícil determinar por qué causas está ahí hay muchas pues aunque anteriormente había más personas en el tema de prostituciones en el lugar pero ya hay mucha intervención en ese sector ya se destruyeron por muchas partes pero es muy complicado saber por qué en qué situación están ellos ahí por ser habitantes de calle o no algunas sí se quedan en la calle más que todo las personas que ya tienen una alta edad que ya son pues personas trans ya un poco ya con mucha edad ya un poco deterioradas que no les genera pues muchos ingresos su labor entonces sí llegan como a la calle pero todas esas personas que generan el tema de prostitución están denominadas dentro de habitantes en situación de calle que son los 20 mil que te decía en un principio no sé si es así pero cada caso es diferente pues no te sabría decir si por estar en la calle llegó la prostitución o la prostitución la llevó a la calle pues puede ocurrir de diferentes formas ya que vamos a terminar yo los invito pues a que participen en la institución nos pueden buscar en internet como Fundación Visibles es www.fundacionvisibles.org si tienen alguna duda nos pueden escribir por Facebook o ahorita pues les doy el número de la institución y son bienvenidos yo creo que la institución sola no va a generar un cambio acá es una articulación y nosotros queremos que el tema habitante de calle sea un tema de ciudad pero no un tema de ciudad para que salga en el noticiero sino un tema de ciudad donde todos participemos y todos participemos de la solución porque acá ni nosotros ni la administración ni los diferentes operadores van a generar ese cambio es cada uno tanto nosotros como ellos para generar como ese esa convivencia entre todos así que alguna duda la parte de limpieza social que matan que matan a estas personas que es verdad es verdad es verdad ok yo no tengo también que matan pues si si hay como datos sobre eso o es un tema muy mira como temas específicos de limpieza social no está estipulado en ningún documento ni ninguna cifra pues como oficiales de eso hay muchos habitantes de calle que amanecen muertos o por puñaladas o yo no sé si ustedes han escuchado las noticias cuando aparecen en Copacabana Barbosa que nos tiran al río y llegan allá pero es muy difícil determinar el tema pues el tema pues como muerte entre ellos hay muchas fricciones más que todo el tema cuando les fían la droga o alguno le roba a otro o ya cuando están tengan como un alto consumo entre ellos pelean y se generan muchas muchas muertes pero no hay como un tipo de estipulado de limpieza social obviamente en la ciudad hemos visto pues que a mucha gente le chocan los habitantes de calle una persona conocida de la institución que se llama Ferbur no sé si ustedes un señor que pinta cuadros en la 70 con un objetivo más abajo de la 70 con San Juan una vez un carro para llevar la alimentación entonces todos se acercaron y empezaron a jugar en puñaladas entonces eso de pasar muchas veces que uno ni quiera se da cuenta él tiene un hueco porque no es una cicatriz sino un hueco un hueco acá porque cuando le enterraron en la puñalada el carro siguió entonces le abrió pues mucha parte del cuerpo entonces si hay mucha intolerancia yo creo que era más antes que ahora pues así lo percibo yo no sé si sucederá pero son casos que no son conocidos que dan en un lugar específico mucha gente de pronto de alimentación contaminada pero son como casos específicos no es pues que haya como una estructura que genere como una limpieza en la ciudad ¿alguien más? ahí si no sabría como responderte pero prácticamente ellos si tienen algunos si tienen cédula porque tener la cédula le permite unos beneficios que no tener la cédula el sistema el sistema de salud aunque sabemos que tiene muchos problemas pero hay que admitir que un habitante de calle llega a cualquier centro de salud y es prioridad lo atienen de primero por su situación de vulnerabilidad pero ya como en el caso cuando hay una riña entre ellos ya se tocaría preguntarle como una persona especializada en el tema pues un abogado o algo pero no me he dado cuenta como que uno demande al otro por algún daño algún perjuicio no me he dado cuenta pero entre ellos si se roban sus pertenencias porque se quedan dormidos obviamente tienen que dejar el costal o su maletín al lado y ya cuando levantan ya no encuentran nada entonces es muy habitual que ellos se les lleven la cosa anteriormente también tenían mucho problema con espacio público porque también cuando hacían los desalojos se llevaban todo y se quedaban sin nada entonces es muy muy complejo pero entre ellos también hay entre ellos también se apoyan muchas veces algunos no tienen uno le colabora ustedes cuando ven más que todos que están en situaciones de calle y algunos habitantes de calle que no están tan deteriorados andan juntos como para protegerse entre ellos mismos porque es más fácil dos que uno pues uno solo entonces se genera como esas amistades entre ellos mismos no y algo muy paradigma si no lo crean pues ya parece que pena muchos que están en situación de calle tienen hasta facebook y muchos no pero no no es para reírse sino si quieren pueden asistir a la biblioteca del parque de las luces la institución ya está generando una alianza con la biblioteca de EPM yo no sé ustedes cuando han entrado pues es la única biblioteca que tiene detector de metales y que tiene que le ven a uno todo en el maletín es porque es un lugar donde muchos habitantes en situación de calle van a ver películas van a conectarse a facebook van diferentes formas de pues de divertirse muchos van al colombo americano conocemos habitantes en situación de calle pues no deteriorados del todo pero en situación de calle que han aprendido inglés en el colombo en la biblioteca del colombo van a a barrientos pues ellos se conocen todo el sector cultura en el Lido en el Lido es un teatro que va a mucha población en situación de calle entonces por eso la institución ha generado diferentes ciclos de cine para habitantes de calle en el espacio público en este mismo momento estamos proyectando películas también para ellos es como generar diferentes alternativas no solo el tema de alimentación o de acompañamiento psicosocial entonces mire que ellos también buscan las formas de divertirse o esparcimiento más que todo en la biblioteca el parque de las luces bueno un aplauso para Fabi nosotros el día de hoy queríamos queríamos hacer el conversatorio que hablara el habitante de calle porque no es lo mismo yo como persona que nunca he consumido a una persona que ha estado en la calle no sé qué les pasaría si estaban invitados y nos llegaron las dos personas que están en situación de calle que los invitamos pero prontamente si queremos generar el debate donde hablen ellos porque es que no tiene ningún sentido aunque si tiene algún sentido que hablemos nosotros pero queremos escucharlos a ellos qué es lo que piensa prontamente por las redes de la institución los invitamos a que participen donde sea una comunicación también con ellos porque ese era el objetivo que ellos también dijeran qué piensan y qué quieren no qué tenemos que darle porque no tenemos que darle nada pero cómo ellos quieren que los veamos entonces pronto no sé en qué lugar de la ciudad los vamos a invitar para que participen bueno muchas gracias a todos por haber asistido muchas gracias a la universidad cooperativa por apoyar el espacio a caminar para el centro y a los de proyecto NN con la charla y todo el mobiliario y bueno a caminar el centro los digo que hay programación hasta muy tarde feliz noche que estén muy bien otra pregunta